Saludamos a todos nuestros amigos que están por la aplicación de Facebook, de YouTube, la Radio Corporación, el canal de televisión. Le damos un aplauso a todos nuestros amigos que están sintonizando con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por estar en la sintonía de la radio. Muy bien. ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra del Señor? Están aquí de visita unos amigos queridos, los pastores Rodríguez de la Iglesia Renacer, Pastor André, Pastor Acami, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, muchachos. Dios les bendiga. Y si hay alguien más, alguien nos visita por primera vez hoy día, que levante su mano, por favor, para poder saludarles. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Qué bendición que están con nosotros. Muy bien. Juan 6, versículo 1. Le puse como título a este mensaje, Él sabe lo que va a ser. ¿Cuántos saben que Él sabe? Diga conmigo, Él sabe lo que va a ser. Y como ya saben todos los que tienen su aplicación de la Biblia, nuestro apunte puede ir en vivo y ahí está la aplicación. Está todo el versículo, todas las notas que yo preparé están ahí para usted. Predíquelo y dígale que Dios se lo habló a usted. Muy bien. Juan 6, 1. Voy a leer la versión de la pasión. Dice así la palabra. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Tiberiades, también conocido como el lago de Galilea. Y una multitud lo seguía por todas partes, atraída por sus milagros y las curaciones que le veían realizar. Jesús subió por la ladera de una colina y se sentó con sus discípulos. Se acercaba el tiempo de la celebración judía de la Pascua y había muchos peregrinos de camino a Jerusalén entre la muchedumbre. Cuando Jesús se sentó, observó a la multitud que subía por el monte, pues quería sentarse cerca de Él. Entonces se volvió hacia Felipe, uno de sus discípulos, y le dijo, ¿dónde compraremos suficiente comida para alimentar a toda esta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Alguien puede decir eso conmigo? Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero dijo esto para fortalecer la fe de Felipe. Felipe respondió, bueno, supongo que si diéramos a todos un bocadillo costaría miles de monedas comprar suficiente comida. Pero en ese momento Andrés, el hermano de Pedro, se levantó y dijo, mira, aquí hay un joven con cinco panes de cebada y dos pececillos. Pero ¿hasta dónde alcanzaría esto para esta gran multitud? Verso 10. Hagan sentarse a todos, dijo Jesús a sus discípulos. Entonces, en la amplia ladera que cubría la hierba, se sentaron más de cinco mil personas hambrientas y se les dio a todos. ¿Cuántos han estado hambrientos alguna vez? Esta semana empezamos ayuno. Muchos de nosotros vamos a estar hambrientos. Verso 11. Jesús tomó los panes de cebada y los pececillos. Dio gracias a Dios. Luego se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Milagrosamente, la comida se multiplicó y todos comieron cuanto quisieron. Versículo 12 y último. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, vuelvan, recojan los trozos sobrantes para que nada se desperdicie. Los discípulos llenaron doce canastas de pedazos, una canasta de sobra para cada discípulo. De ahí sacaron el que reparte, se queda con la mejor parte. Es bíblico eso. No, mentira. ¿Por qué aplaude eso? Mire, todos conocemos muy bien esta historia y esta historia de la multiplicación de los cinco mil sale en los cuatro evangelios. Pero quise leer la versión de la pasión aquí en Juan porque nos da detalles específicos de cómo sucedieron las cosas. Y cómo sucedieron las cosas es que Jesús estaba conversando con sus discípulos y debido a los milagros, las señales, los prodigios, la gente era atraída a Jesús. ¿Cuántos creen que cada vez que Jesús está con nosotros, la gente va a ser atraída hacia donde estamos? Cuando la gente vea milagros, cuando la gente vea que Dios está con nosotros, va a ser atraída donde estás. No importa donde estés, si Jesús está contigo, la gente se va a hacer atraída a tu vida. ¿Sabe por qué? Porque nos volvemos atractivos a la gente cuando dejamos que Jesús esté en nuestro corazón. Así que los solteros, lo único que tienen que hacer es llenarse de Jesús para que Él las atraiga, para que Él atraiga a esa persona que todavía no ha atraído, ¿verdad? ¿Ustedes saben que la Biblia dice que la unción hermosea el rostro? Así que a algunos nomás les falta más oración. Es lo único que les falta. Bien, los solteros digan, este es mi año. Muy bien. Donde hay una visión, hay una provisión. Donde hay un plan, Dios va a promover ese plan. Jesús le estaba dando una visión a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a esta gran multitud? Le estaba poniendo un desafío, le estaba poniendo una meta. Jesús podría haber hecho así y que todo el mundo hubiese sido saciado, pero gloria a Dios que Él quiere incluirnos en sus planes. Gloria a Dios que Él quiere incluirte a ti, Él quiere incluirme a mí en su precioso plan. Él quiere incluirlos a nosotros. De hecho, una de las versiones de algunos de los cuatro evangelios le dice, denle ustedes de comer. Jesús incluye a sus discípulos en el milagro. Diga conmigo, yo voy a ser. Dígalo fuerte, yo voy a ser. Un instrumento de Dios para hacer milagros. ¿Cuánto dicen amén? Pero miren lo que dice el versículo 6. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero dijo esto para fortalecer la fe de Felipe. Y quiero declarar esto sobre la vida de alguien. Aunque tú no sepas cómo Dios te va a suplir, aunque tú no sepas cómo Dios te va a sanar, aunque tú no sepas cómo Dios te va a proveer, Él ya sabe muy bien cómo lo va a hacer. Él ya sabe muy bien cómo va a traer la provisión. Aunque nosotros no sepamos, no significa que Dios no sepa. Dios no está sentado en el trono tratando de improvisar cómo te bendice. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya te bendijo con toda bendición espiritual. Todos nuestros días están escritos en su libro, pero hay momentos en tu vida y en mi vida de incertidumbre que no vemos y no sabemos y no comprendemos y no logramos entender cómo Dios lo va a hacer. Te tengo una noticia, nunca lo vas a comprender, lo tienes que creer. Nunca vas a comprender cómo Dios puede hacer un milagro, lo tienes que creer para poder recibirlo. No andamos por lo que vemos, andamos por lo que creemos. Me encantaría decirte que el llamado de Dios a tu vida va a ser como una hoja con el programa de Dios para tu vida. Con el programa de decir, ok, ahora va a pasar esto, mañana va a pasar lo siguiente, en dos años tranquilo, porque en dos años voy a hacer esto. Me encantaría decirte que cuando recibimos al Señor viene con un manual de cómo decir, así van a ser tus días, pero mi hermano, no es así. Dios en medio de nuestra incertidumbre fortalece nuestra fe. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él ya tenía todo planeado, pero quería fortalecer la fe de Felipe. Él ya sabe cómo va a tocar a tu hijo. Él ya sabe cómo va a tocar a tu esposo. Él ya sabe cómo Dios te va a abrir las puertas para que este año puedas tomar la casa propia. Él ya sabe cómo va a abrir los cielos y va a darte la provisión que necesita, el trabajo que estás esperando. Él ya sabe cómo promoverte, pero le tengo una noticia, Él quiere fortalecer tu fe. Es en medio de cuando no sé, puedo descansar en que hay alguien que sí sabe. Diga conmigo, Él sí sabe. Aunque yo no sepa, Él sí sabe. Y hay muchas veces en el transcurso de nuestra vida que van a ocurrir cosas o Dios nos va a hacer pasar por circunstancias y para que podamos entender que dependemos de Él. que Él quiere fortalecer nuestra fe. Muchas veces, ¿cuántos han dicho esto? ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? Te tengo una noticia, Él quiere fortalecer tu fe. Él quiere hacer fuerte tu fe. Él quiere añadirte más fe a lo que estás pasando. Dios no es un Dios mezquino, Dios no es un Dios que quiere castigar a sus hijos que está sentado en su trono. Dice, no, 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 a ese cierrele los cielos. No es así, los cielos están abiertos para cada uno de nosotros, pero hay momentos que Dios te va a hacer ir más profundo en Él para depender completamente de Él. Necesitamos depender del Señor. Abraham dejó todo lo que conocía para ir a un lugar que no conocía. Abraham dejó todo lo que tenía claridad para entrar en un proceso de ambigüedad que no sabía qué es lo que iba a hacer. Hebreos 11.8 dice, Se fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para dejar su tierra. Fue a otra que Él daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Se fue sin saber a dónde iba. Y me quiero acercar por acá un momento porque hay momentos que vas a tener que creerle al Señor, obedecerle al Señor sin saber a dónde vas. Van a haber momentos en que se va a acabar el piso, se va a acabar el pavimento, pero tu fe te va a hacer seguir caminando. Va a haber momentos de tanta ambigüedad este año, va a haber momentos de tanta incertidumbre este año que no vas a saber cuál es el siguiente paso a seguir, pero te tengo una noticia. Él ya sabe cuál es el paso que vas a dar. Él ya sabe cuál es el camino que tienes que dar. Él ya sabe lo que va a hacer aunque tú no sepas. Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios ya sabe cómo va a abrir el camino en medio del desierto. Me encantaría decirte que Dios te quiere sacar del desierto, pero la realidad es que la palabra de Dios dice que Él te va a abrir un camino en medio del desierto. Abraham, el padre de la fe, fue en su momento de mayor ambigüedad e incertidumbre que su fe se desarrolló. Más y más. Si no te das permiso para caminar en algo desconocido, nunca verás lo nuevo de Dios. Nunca verás lo que Dios tiene preparado para ti y muchas veces lo más espiritual que podemos hacer es seguir caminando. Seguir caminando. Pastor, ¿dónde voy? No sé. Pero Dios sí sabe. Pastor, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé. Pero Dios sí sabe. Todos los lunes cuando vemos cuenta con los pastores decimos, ¿y ahora cómo lo vamos a pagar? No sé. Pero Él sí sabe. Pero Él sí sabe dónde viene la gracia. Él sí sabe dónde viene la provisión. Te tengo una noticia, iglesia. Dios sabe bien cuál es tu futuro. Dios sabe bien qué pasos tienes que seguir. Pon tu confianza en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús. ¡Aplausos! 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 Dígalo, ¿Él sabe? Él sabe. Génesis 6, 14 está hablando de Noé. Dios le da la siguiente instrucción a Noé. Noé, construyeme un arca de madera de resinosa. Hazle compartimientos, cúbrela, combrea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Hazle tres pisos con una abertura a uno del codo del techo y con una puerta en una de sus costados. Y la Biblia dice que Noé siguió las instrucciones que Dios le había dado y le construyó un arca. Espérame un poquito. Noé construyó algo que nunca antes había visto. Nunca había llovido sobre la tierra. No había ningún barco. No le dijo Noé, métete a YouTube y ve un tutorial cómo se construye un arca. No. No había en ese tiempo barcos. No había en ese tiempo naves como las que tienen. Entonces, Dios tuvo que ser muy específico con Noé para que él pudiese crear algo nuevo. Para crear algo nuevo. Tienes que seguir las instrucciones de tu Padre Celestial. Yo creo que Noé hizo todo lo que tenía que hacer. Usted ya sabe bien la historia. La gente se burlaba de él. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás construyendo un arca? Yo creo que le está diciendo espérese después. Le construyó el arca. Métete tú a tu familia. Haz pasar de dos en dos. De dos en dos. Los animales. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra y voy a destruir todo. Pero contigo voy a firmar mi pacto. Pero esto es lo interesante. Yo creo que Noé se metió. Empezó a ver, a hacer el checklist, la ventana arriba en el techo, la puerta, los tres pisos. Y yo creo que empezó a revisar su cuaderno y dijo y no le puse timón. Si le dio todas las instrucciones ¿por qué no le puso timón? Porque Dios sabía que si Noé le ponía un timón él iba a estar confiado poner sus manos en el timón y creer que él estaba guiando el arca. Pero intencionalmente Dios no le puso un timón al arca porque Dios le dijo a Noé yo voy a guiar el arca. Yo voy a guiarte. Cuando vengan los diluvios cuando venga y venga a chocar con una montaña tranquilo como tú no tienes timón yo voy a tomar el timón y yo voy a esquivar las cosas. Escúcheme bien hay tanta gente tan enfocada en llegar a un destino y el cielo está enfocado en enseñarte a ti y a mí a navegar entre el diluvio. Este mundo cada vez está más peligroso cada vez hay más oscuridad cada vez los asaltos están a la vuelta de la esquina cada vez el ataque del enemigo la agenda del enemigo como nuestro pastor nos predicaba en la mañana contra nuestro joven está siendo cada vez más agresiva pero sabe lo que Dios nos está diciendo en esta noche iglesia tranquilo porque yo tengo el timón yo voy guiando el arca yo voy rociando yo voy trayendo quitándole el peligro donde quiera que vayas yo voy a ir contigo porque yo estoy guiando tu arca él nos guía mi hermano él nos guía la capacidad de depender al Señor de depender del Señor es la capacidad de oír la instrucción del Espíritu Santo y gloria a Dios que Dios te trajo esta noche para escuchar su voz volvemos a las cinco mil el milagro de los cinco mil pero ahora en el libro de Mateo versículo capítulo 14 versículo 15 dice ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron ya es muy tarde y en este lugar no hay nada despide a toda la gente para que vayan a las aldeas compren de comer y Jesús le dijo no tienen por qué irse denle ustedes de comer y ellos le dijeron aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba tomó los cinco panes y los dos pescados escuchen bien porque esto es muy importante los levantó al cielo los bendijo y los partió diga conmigo los bendijo y los partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud todos comieron y quedaron satisfechos y de lo que sobró se recogieron doce cestas llenas los que comieron fueron cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños se cree que comieron más de veinte mil personas ese día me encanta porque Jesús les dijo tranquilo imagínense ver una multitud de veinte mil personas los discípulos le estaban diciendo algo lógico despidamos a la gente que se vayan a su casa que coman cuando ya estén satisfechos que vuelvan si les sigue dando hambre a la gente vamos a tener un problema Jesús le dijo no es necesario que se vayan a sus casas yo les voy a dar de comer y Jesús le dijo ven esa hierba podríamos decir hoy día el pastito ven ese pasto dile a la gente que se acueste que yo tengo el control es como Dios diciendo anda acostarte un rato y déjame trabajar a mí y esto es lo interesante la Biblia dice yo sé que no estaba planeado esto pero yo sé que el equipo de producción me lo va a conseguir me pueden traer un pan por favor que mañana empiezo el ayuno quizás de las mismas colaciones o allá afuera algo de pan deben tener yo lo espero tranquilo esa rapidez me encanta gracias gracias pero lo que Dios hizo fue lo siguiente y esto ve que Dios provee gloria a Dios muchas gracias muchas gracias Dios te multiplique hoy está tibiecito todavía tengo unas ganas de comerme esto fue lo que pasó antes de que ocurriera el milagro un joven tenía una ofrenda si porque si no lo daba no era una ofrenda pero el joven no sé si la mamá lo mandó a comprar el almuerzo o la cena pero el joven llevaba ¿cuántos panes? y dos peces no me cambie la historia cinco panes y dos peces pregunta ¿no era mucho para una persona? yo sé que a usted le gusta el pan pero cinco panes quizás con mantequillita y quizás nos comemos los cinco panes pero cinco panes y dos peces para una sola persona era mucho ¿sí? pero no era mucho para veinte mil cinco panes y dos pescados para una persona era mucho pero para veinte mil no era mucho lo que el hombre dice que va a faltar el cielo dice va a sobrar el cielo dice va a sobrar y esto fue lo que pasó alzó los ojos bendijo el pan y lo partió y luego que lo partió se multiplicó yo sé que están diciendo amén y todo eso pero no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo Dios bendijo el pan lo y lo multiplicó me encantaría decirte que la vida cristiana solamente se trata de bendiciones pero también van a haber momentos de quebrantos siempre en tu vida y en mi vida vamos a navegar entre esta tensión bendecidos pero quebrantados cuando entiendo que el servir a Dios es una mezcla de una bendición con un rompimiento del pan es en ese momento donde tu vida y mi vida van a comenzar a dar frutos es en ese momento donde vas a comenzar a tu vida a ser multiplicada no solamente podemos recibir la bendición de Dios y no recibir cuando el nos rompe no recibir los quebrantos de esta vida y usted sabe somos una iglesia que predica las buenas nuevas de salvación pero también somos una iglesia que predica que muchas veces Dios trabaja con procesos en nuestra vida y los tiempos de quebranto no son para matarnos son para fortalecer nuestra fe y cuando el bendice el pan lo parte comienza a multiplicarse y dice que comenzó a multiplicarse en las manos de los discípulos yo quiero soltar esto sobre la vida de alguien Dios va a multiplicar todo lo que toque en tus manos Dios va a multiplicar todo lo que toque en tus manos que alguien reciba esta palabra este año Dios va a multiplicar todo lo que toque en tus manos Rodrigo Dios va a multiplicar todo lo que toque en tus manos mi hermano mi hermana Dios va a multiplicar porque recibo no solamente la bendición de Dios también estoy dispuesto a que Él me rompa también estoy dispuesto a que Él me quebrante y cuando recibo el quebranto comienza a multiplicarse el pan voy a comerme un placer den un aplauso fuerte diga conmigo va a sobrar dígalo fuerte va a sobrar le mandó a sentarse obediencia y orden Dios no puede bendecir nada que no está en orden por eso este año Dios te está ordenando por eso este año Dios te está guiando al orden esta semana he estado casando muchos matrimonios que tuvieron años sin casarse viviendo una vida lejos del orden del Señor pero este año dijeron pastor yo sé que este año tengo que ordenar mi vida y yo quiero decírtelo con todo el amor del Señor necesitas ordenar tu vida si tu vida no está en orden van a haber áreas de tu vida que van a estar en maldición imagínate si Dios te ha bendecido así cuanto más cuando entres en el orden del Señor cuando se ordenaron Dios vio el milagro cuando se ordenaron Dios los multiplicó diga conmigo me voy a ordenar y voy a obedecer al final del versículo dice que sobraron doce cestas y me encanta el versículo porque dice que después que la gente quedó satisfecha en ese momento los discípulos comieron y este es un principio de liderazgo que tenemos que aprender el líder es el último que come la religión nos enseñó que el líder es el primero que come es el que hay que servir pero Jesús dijo yo no vine a ser servido yo vine a servir y la mayor lección de liderazgo tómelo en su casa en su familia en su empresa usted siempre es el último en comer que estén todos satisfechos después yo como total el parrillero come mejor aunque Felipe no sabía como se iba a multiplicar Jesús ya sabía y aunque usted no sepa como Dios te va a suplir como Dios te va a sanar como Dios te va a multiplicar tengo una noticia el mismo Dios que multiplicó los cinco panes y los dos peces está aquí en esta noche y el si sabe como lo va a hacer el si sabe como va a abrir las puertas el si sabe como se va a reconciliar lo que no puede reconciliar en tu casa en tu familia en tu matrimonio el si sabe lo que va a hacer que nos queda a nosotros reposar y confiar y dejar que el actúe por nosotros mirar y ver la salvación de Jehová hay veces que lo único que tenemos que hacer es esperar esperar que Dios actúe esperar con paciencia que el que prometió lo va a cumplir que el que lo dijo lo iba a hacer y creo con todo mi corazón que este año Dios te está impulsando a seguir adelante usted sabe cuando Jesús fue crucificado tome imaginémonos por un momento la Biblia dice que el tomo nuestro lugar el peso de nuestros pecados fue sobre el que significa eso que usted y yo deberíamos haber estado colgados en la cruz del Calvario pero la Biblia dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús y el que está crucificado con Cristo Jesús puede mirar al lado puede mirar al otro lado puede mirar al cielo puede mirar adelante pero no puede mirar atrás la cruz no te deja mirar atrás y los que están crucificados con Cristo no tienen permiso para mirar atrás las cosas viejas pasaron déjate de mirar atrás porque estamos crucificados con Cristo Jesús no podemos mirar atrás es que no es una opción para el que está crucificado con Cristo no es una opción mirar atrás porque el madero de la cruz no nos deja mirar lo único que Dios nos dice pon tu mirada a mí cuando recibas malas noticias no mires hacia atrás cuando te hirieron cuando te traicionaron no mires hacia atrás recuerda que estás crucificado con Cristo Jesús la Biblia dice que hemos sido crucificados con Cristo Jesús para muerte en el bautismo y hemos sido resucitados juntamente con Él en el bautismo próximo sábado tenemos nuestros bautismos ya llevamos casi 500 personas que van a ser bautizadas y sabe esas personas van a decir yo quiero estar crucificado con Cristo Jesús ya no quiero mirar atrás quiero serle fiel y Dios te trajo esta noche para recordarte que estás crucificado pastor algunas veces tengo ganas de bajarme de la cruz a todos nos dan ganas pero los clavos no nos dejan las llagas de Cristo no nos dejan fue por sus llagas que fuimos nosotros sanados curados no es tiempo para mirar atrás sigue mirando hacia adelante pastor es que no veo nada aunque tú no sepas Él si sabe cuál es el siguiente paso aunque tú no sepas cómo Dios lo va a hacer pastor ni siquiera sé qué es lo que voy a hacer mañana Él si sabe Él si sabe Jesús ya sabía lo que iba a hacer pero lo hizo para fortalecer la fe de Felipe Dios te trajo esta noche para fortalecer tu fe Dios te trajo esta noche para hacer crecer tu nivel de fe Dios te trajo esta noche para darte un nuevo don de fe para que llames a las cosas que no son como si fuesen para que declares cielos abiertos para que declaren que el mayor mover espiritual no está en el pasado que el mayor mover espiritual que el mayor avivamiento que visitó Chile no fue allá atrás hace mucho tiempo el mayor avivamiento que está por venir a nuestra nación está por ocurrir aquí y ahora Dios está despertando cada iglesia Dios está despertando los hijos Dios está despertándote mi hermano mi hermana no hay opción de mirar atrás sigue adelante sigue adelante sigue adelante sigue adelante no mires atrás sigue caminando porque comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo oh Dios te trajo para llenarte de fe aunque tú no sepas hay uno que si sabe ponte de pie y celebra dale gloria al Rey de Reyes al Señor de señores oh Él tiene nuestra vida en su mano aleluya Señor no podemos dar nada de lo que no tenemos pero como tú dijiste de lo que tenemos de eso damos y yo oro Señor para que un nuevo don de fe venga sobre tu iglesia para que un nuevo don de fe venga sobre tus hijos haz crecer nuestra medida de fe quita toda incredulidad quita toda duda quita Señor lo que nos está estorbando lo que no nos deja ver tu obra y yo te pido que venga desde el cielo tu viento a soplar vida una vez más tu viento a soplar gracia una vez más tu viento a llenar lo que nadie puede llenar el vacío que nada ha podido llevar Dios lo quiere llenar esta noche Dios te quiere saciar esta noche el milagro que Dios hizo de multiplicación fue tan poderoso que todos quedaron saciados y mi oración esta noche que todos quedemos saciados que todos queremos saciados del bien de Jehová que todos queremos saciados de la gracia del Señor que todos quedemos saciados oh de la misericordia del Señor vamos levanta tus manos al cielo y bebe bebe y come de la gracia que viene del cielo un nuevo don de fe Dios está depositando sobre tu vida una nueva gracia para avanzar en el nombre de Jesús has sido crucificado con Cristo Jesús nada te puede hacer volver atrás nada te puede hacer mirar atrás las cosas viejas pasaron Dios hace nueva no algunas cosas todas las cosas todas las cosas todas las cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús oh Señor yo oro para que la gracia del Señor caiga ahora sobre mis hermanos ven Señor y visita a tus hijos ven y visita tu iglesia tocanos Espíritu Santo que la obra del Espíritu Santo sea tan real esta noche que todos podamos irnos a nuestras casas saciados saciados oh por el bien del Señor por el bien de Jehová en el nombre poderoso de Jesús llénanos 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 bebemos de ti Señor bebemos de tu gracia oh Espíritu Santo vamos iglesia levanta tus manos levanta tu fe y di Señor yo quiero más oh yo quiero más he venido porque sé que hay más he venido porque conozco que hay más oh revelanos revelanos tu bondad revelanos tu misericordia oh vamos levanta tus manos al cielo Dios te está tocando Dios te está tocando Dios te está tocando Dios te está sanando Dios te está transformando oh recíbelo en el nombre poderoso de Jesús recíbelo en el nombre poderoso de Jesús oh toda cadena se rompe ahora todo yugo se pudre a causa de la unción a causa del poder de la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús oh llénanos